Bienvenidos a las instalaciones de entrenamiento de Riverside. Soy el Teniente Sonny Bonds. Supervisaré vuestras prácticas desde las pasarelas y os daré consejos acerca de los procedimientos. Ya sé que habréis oído esto mil veces, pero nunca está de más practicar una vez más. Ya sabéis que el entrenamiento es lo que hace que los SWAT seamos los mejores en la batalla. Sacad partido de las instalaciones para probar vuestras armas y uníos a vuestro nuevo equipo. Cuando estéis listos para comenzar, pasad por la puerta que hay a la derecha de la pizarra. Este es el campo de tiro. La profesionalidad con las armas es una prioridad básica para un agente SWAT. Pero nunca olvidéis que los SWAT somos un grupo que salva vidas. Solo estáis autorizados a disparar si existe peligro para vuestra vida. Acudid a la estación que hay al fondo a la izquierda y disparad a los blancos. Deberíais intentar acertar en el centro de la masa. Tendréis muchas probabilidades de detener en seco a un sospechoso si le disparáis al pecho. Algo bueno para practicar es lo que se llama instrucción del fallo. Es cuando realizas dos disparos al cuerpo y uno a la cabeza. Cuando acabéis con eso, acudid a la estación central. Tendréis muchas probabilidades de detenerse. La pistola es el arma de respaldo y se suele usar en apuros o cuando no hay tiempo para recargar. En este punto, las pistolas y las escopetas se vuelven menos precisas y suele ser mejor utilizar subfusiles ametralladoras o rifles de asalto. Selecciona el arma principal y dispara a este blanco a medio alcance. Los subfusiles ametralladores y los rifles tienen muchos modos de disparo, que van desde disparo único a completamente automático. La M4 dispara en modo automático o semiautomático, mientras que el subfusil ametrallador tiene modo semiautomático o ráfagas de tres disparos. Cuando acabéis, moveos a la estación de largo alcance. Eso fue un poco alocado. Asegúrate de disparar desde un lugar fijo. Recuerda que cualquier disparo que no acierte al blanco podría impactar sobre un civil inocente. A larga distancia, la precisión es una necesidad. La habilidad para controlar el arma con talento y disciplina podría salvar vuestra vida y la de los que os rodean. Si utilizas la M4 en modo automático, pronto perderás su control debido al retroceso. Ahora inténtalo. Pon tu M4 en automática y prueba a disparar unas ráfagas controladas y cortas. Cuando hayas finalizado, pasa por la puerta que hay a la derecha. Ahora sabes lo difícil que puede ser controlar tu arma y continuar siendo preciso a esta distancia. Ahora sabes lo difícil que puede ser controlar tu arma y continuar siendo preciso a esta distancia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está mal. Recuerda, eres más preciso cuando disparas desde una posición estable y fija. Cuando quieras moverte y disparar, tu precisión se verá afectada. A más velocidad de movimiento, peor será tu puntería. Tu precisión será mucho mejor cuando estés quieto y agachado. Esta parte es para disparar a múltiples objetivos que están cubriéndose. Prueba a moverte y dispararles para sentir cómo los movimientos afectan a tu puntería. Cuando tengas que moverte y disparar, ten presente que si te mueves con suavidad a una velocidad constante, tendrás más control sobre tu arma. Recuerda, suave es rápido, suave es preciso. Cuando hayas acabado, dirígete a la puerta que haya a tu derecha. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido al campo de granadas. Practica lanzando tus granadas no letales un rato. Puedes probar tu puntería lanzándolas a las ventanas de la estructura. También puedes probar su efectividad lanzándoselas al cadete Wilson. Wilson se ha ofrecido como voluntario para sentir exactamente cómo las armas no letales afectan a los sospechosos en el combate. ¿Está listo, cadete? Eh, ya lo creo. Ánimo, hijo. Todos tuvimos que pasar por esto. Solo te afectará unas horitas. Las escalas deslumbrantes están diseñadas para desorientar con una explosión muy fuerte y un haz deslumbrante muy poderoso. Si no miras para otro lado cuando explotan, podrías quedarte ciego también. El gas lacrimógeno causa lagrimeo ocular y afecta la respiración. Hace que los afectados no puedan hacer otra cosa más que toser durante un corto periodo de tiempo. Las escalas obligantes acribillan al objetivo con bolas de goma que aturden y desorientan. Genial. Continuemos. ¡No! ¡Caco! ¡No! 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 Sigue adelante por esta puerta. Eh, la bloqueé antes de que llegases. Tenemos muchas herramientas para encargarnos de una puerta cerrada. La primera es la ganzúa, muy buena para entrar en silencio a un área. Saca tu juego de herramientas y utiliza la ganzúa en la cerradura. Buen trabajo. Continúa hasta la siguiente puerta. Utilizaremos una carga de franqueo para abrirla. Mucho más estruendosa, pero más divertida. Muy bien, vámonos todos para esto. Saca la carga C2 y vamos a abrir esta cosa. El C2 es fabuloso para abrir puertas rápidamente y sorprender a los sospechosos al otro lado. Este proceso consta de dos pasos. Primero se pone la carga sobre el picaporte. Ahora aléjate y vuélala. ¡Oh, no! ¡Perfecto! Nunca me canso de eso. Hay que tener cuidado con esto, ya que son explosivos. Espero que no sea demasiado tarde. La persona ubicada justo al otro lado va a resultar gravemente herida. Somos un grupo que salva vidas. No queremos matar a gente. A veces esos cabrones no nos darán otra opción. Pero nuestro objetivo es alcanzar una solución pacífica para la situación. La mejor solución es aquella en la que no tienes que disparar. Por ello, lo primero que se debe hacer al divisar a un individuo es ordenarle que se eche al suelo. Grita tan fuerte como puedas para obligarlo a hacerlo. ¡Levanta las manos y tírate al suelo! ¿Por qué me gritas? El agente Hanson aquí presente fue lo suficientemente inteligente para rendirse. Pero los sospechosos e incluso algunas víctimas no se rinden tan fácilmente. Estás autorizado a abatir a cualquiera que apunte con su arma. A ti o a cualquier otra persona. Pero recuerda que solo deberás disparar tu arma en defensa propia. Si el individuo no se rinde, pero tampoco es una amenaza, se deben utilizar otras opciones. Se les puede disparar con la escopeta menos letal, utilizar la pistola de descarga eléctrica, echarles gas, pimienta, o utilizar alguna granada. Con eso lograrías que cualquier gilipollas se lo pensase dos veces antes de resistir. Ahora que Hanson se ha rendido, tienes que contenerlo. En la escena de los hechos, deberás contener a cualquiera que encuentres, ya que no puedes estar 100% seguro de quién es una víctima y quién es un delincuente. ¿Qué sabes del nuevo líder? Lo han trasladado de Los Ángeles. Se dice que es un hacha. ¿Los Ángeles? Esto es una zona de guerra. He oído que captan nuevos miembros cada semana. Por eso deben ser los mejores. Entonces estaremos en buenas manos. Si estás atento a los demás, no te podrán dañar. Bien. El equipo desea conocerte. Vamos allá. Sigue hasta la próxima sala. Espera, aquí hay algún error. ¡Tenéis que detener a esos delincuentes! Equipo de asalto a Cot. El civil está bien. Listos para evacuar. Recibido. Continuad. Si vas a dirigir una unidad táctica, será mejor que comiences a trabajar con ellos. El equipo se encuentra en la habitación de la derecha. Ordenales que formen y veamos cómo trabajáis juntos. Unidad. Permaneced conmigo. Estoy en cabeza. Vamos a hacerle a reconocerte. Creo que no te he escuchado bien, Fields. ¿Qué has dicho? Aquí estamos. Nada, señor. Fields es un bocazas. Pero estarás contento de tenerlo al lado cuando estés en el campo de batalla. Muy bien. Bien. Veamos si podéis despejar la habitación. Ordenale al equipo que despeje la habitación que hay detrás de mí. Entrad allí y despejad. Estamos en ello. ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! Despejado por ahora. ¡Qué bien! ¡En movimiento! ¡Bien hecho, teniente! ¡En posición! No me hagas bajar, Fields. Está despejado. Les he apagado la luz. Síguelos y utiliza la linterna de tu arma para llegar a la próxima puerta. ¡Ajá, Dios mío! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Bien hecho, teniente! ¡No me hagas bajar, Tán! Cuidado en los pasillos. La mayor parte de las bajas de SWAT suceden en emboscadas tras cruzar una puerta. Si lanzas una granada a una entrada, ganarás tiempo para que tu equipo pueda despejar el lugar. Adelante. Realiza un Abrid, Deslumbrad y Despejad en esa puerta. ¡Abridla! ¡Avanzad cuando estéis listos! No. No está bien. Otra vez. Listos para deslumbrar. Abrid y Despejad. Entendido. ¡En movimiento! ¡Adelante! No hay amenazas. ¡Rastreadores! ¡Tirad! ¡Muy bien, empezado! ¡Despejado por aquí! En esas ruedas encontrarás una entrada abierta. Suele ser mejor reconocer una habitación desde una distancia segura. Y volvemos a esa época en la que usábamos un palo con un espejo. Sencillo, pero eficaz. Hoy en día existe alta tecnología para cualquier cosa. Para las esquinas y las puertas abiertas tenemos el Opti-Wand. Es una pequeña cámara fijada a un extremo de un tubo telescópico. Incluso la puedes utilizar para espiar por debajo de una puerta cerrada antes de entrar. Utiliza el Opti-One en esta entrada para ver qué te espera. Deberías ponerte de este lado de la puerta y pasar el palo por debajo de esta, sin entrar en la otra sala. Cuando acabes con el palo, ordena a la unidad que despeje la habitación. Despejad, bobeos. Comprobando, estamos en ello. Adelante, seguid a este ritmo. Seguid andando. Está despejado. Utilidad, está despejado. Si el equipo descubre un vestíbulo mientras despeja, entrarán en él y te esperarán. De esta forma se evita que el equipo se pase. Haz que formen y que avancen hasta la intersección. ¿Por qué demonios has hecho eso? Formad y preparaos para avanzar. Aquí estamos. Ahora tienes dos posibilidades para continuar. A veces es conveniente dividir la unidad para realizar tareas diferentes. Indica al equipo azul que se reúne en la puerta al final del vestíbulo. De esta manera pueden cubrir la retaguardia. Mientras tú y el equipo rojo vais a la puerta de la izquierda. Azul, avanzad y comprobad la cerradura. Entendido, estamos en ello. Equipo rojo, en posición. Ahora indica al equipo rojo que se forme y vaya a la otra puerta. La puerta no está bloqueada. Rojo, reagrupaos, preparaos para avanzar. Aquí estamos. Bien. Puedes observar a tus agentes cuando estás alejado de ellos mediante las cámaras de sus cascos. Observa lo que está haciendo el equipo azul ahora. Cuando estés listo, avanza a la siguiente habitación y comenzaremos a divertirnos. ¡Gracias! 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 Como puedes ver lo que ven con sus ojos. No es difícil darles órdenes desde lejos. Ordena al equipo azul que avance y despeje la puerta que están cubriendo. Equipo azul, meteos por allí. Adelante. Tenemos que movernos. ¡Vamos, vamos! Despejado por ahora. En movimiento. ¡Gilts! Despejado por aquí. Genial. Continuamos. Sal de esta habitación y detente a media escalera del vestíbulo. Dorado, reagrupaos y preparaos para avanzar. Entendido. Siguiente. Estamos con usted. Mantened la posición. Uno de los miembros más importantes del equipo es el francotirador. Durante la misión, os brindará importante información de inteligencia y podrá incluso encargarse de alguna amenaza sin que la seguridad del equipo corra riesgos. Sierra 1 está pasando el depósito, en una pequeña habitación encima del campo de tiro. Sierra 1, cuando estés listo. Sierra 1, equipo de asalto. Tengo un individuo desconocido. Los francotiradores te avisarán cuando vean algo interesante. Puedes observar lo que ve el francotirador tal como lo puedes hacer con los demás miembros del equipo. Compruébalo. Los francotiradores te avisarán cuando vean algo así. Cuando acabes, continúa hacia arriba y dirígete a la habitación con el muñeco objetivo. La habitación con el muñeco de asalto. La habitación con el muñeco de asalto. ¡Fabuloso! ¡Donuts! Nadie me dijo que habría donuts ¿Cómo eres capaz de comer esa basura? Esa porquería te hará más lento en el campo de batalla Al menos veo que en su dieta hay algo más que carne No hables hasta que la pruebes, tío ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!